Padilla tampoco está, Farrales Presente profesor Peña Presente, buenos días Peralta Pita Buenos días, presente Buen día, Ramírez Buenos días, presente Rendón Buenos días, geriero presente, Rendón Rodríguez Morán Rosales Profesor, yo me tomo asistencia, disculpe, no lo escuché El internet está pésimo, no lo escuché bien Rosales Presente profesor Presente Segura Buenos días, presente Suárez Torres Presente profe Triviño Se retiró ya Ok Gracias Presente Zamora Presente profesor Licenciado Macias Bisuetas Me puso asistencia No puedo encender la cámara ¿Cómo le voy a poner asistencia si no me contestó? Sí, le contesté dos veces Yo no la escuché ¿Alguien más la escuchó? Sí, licenciado Se dijo al principio Después contestaba con Castro Darwin Ella dijo Presente Pero cuando le tocó no contestó Pues Dile Listo Estamos aquí Estamos aquí Ya, entonces vamos a entrar a nuestro live Vamos con transporte Vamos con transporte Esto está full A ver, ¿cuántos trabajos? Son creo seis grupos, ¿no? Vamos a ver a las calificaciones A ver qué grupos han expuesto Primero B Nos faltarían los últimos tres grupos Porque ya calificamos los anteriores Listo Entonces, grupo cuatro Pita, Ramírez, Rendón y Rodríguez Buenos días ¿Me puede permitir compartir pantalla? Ya, ya le abro esto grupo cuatro Lo que pasa es que no me nombran los grupos Como deben ser Es que, sí, profe Yo pensé que era el grupo tres Entonces en las diez positivas Le pusimos el tres Pero ya tengo acá Por eso le digo que me permita compartir pantalla Ingeniero, la compañera Rodríguez ya está retirada Solo somos tres Rodríguez Sí, ella hizo el retiro voluntario Rodríguez Morán No, Jessica Ah, Jessica Sí, ya está marcada Jessica Solo somos tres Este, Lady, Galo y mi persona Déjenme ver A ver Entonces, Lady Galo Y Maylin Sí Correcto Acá también Ochoa está fallando bastante en asistencia A ver Entonces, este que se llama grupo tres En verdad sería grupo cuatro Pregunto, ¿o no? Exactamente Exactamente Por eso Y porque le agregué un video también a la diapositiva Entonces Eso Ya, pero no está identificado Suba de nuevo como grupo cuatro, ¿sí? Listo, listo Ahorita Aunque aquí hay uno ya Este está Entonces, este que está aquí está incompleto No, sí, está bien Solamente que está El grupo Es el grupo cuatro Y el video no lo tenemos Agregado ahí Ingeniero, que le apelo, por favor A ver, vamos con el grupo cuatro Y vamos con ¿Quién quiere que le comparta? Que le pase el host Yo, licenciado Peter Sí Aquí se me hace difícil aquí A ver, más Participantes Esto pasa por acá Correcto, Peter Este es ahora la Listo Ahorita voy a compartir pantalla A ver, está aquí A ver Ok, ahí sí Pueden observar Perfecto Ahí sí se observa Yo sí No sé los demás Ya Bueno Entonces Ya voy a empezar Buenos días Compañeros Y profesor Ingeniero José Arias Somos el grupo cuatro Nuestro tema es Motores a gasolina Los integrantes son Rendón Jiménez Leidy Estefanía Ramírez Rodríguez Galo Anderson Y quienes habla Ok, para empezar Motores a gasolina Los motores a gasolina Son un motor de combustión Interna Que requieren de una chispa Para lograr el encendido Se puede definir como Un mecanismo termodinámico Encargado de transformar La energía de la explosión Producida por la mezcla De oxígeno y combustible En energía mecánica Gracias a este proceso Es posible ofrecer El desplazamiento De un vehículo Aunque es un motor Que puede ser similar Al de diésel En estructura Pueden diferir En algunos elementos Y especialmente En rendimiento Su creación Se remonta Al año 1860 Donde Nicolaus August Otto Lo creó Pero fue hasta 1876 Donde Cuando se desarrolló La gasolina Como destilado Del petróleo Debido a su creador A los motores a gasolina Se les conoce Como motores Otto ¿Cómo funcionan Los motores a gasolina? Como ya se mencionó Se obtiene La energía mecánica Directamente De la energía Del combustible La explosión Del combustible Genera una máxima Expansión del gas Y como consecuencia El movimiento Del pistón Para que ocurra Este proceso Es indispensable Pasar por las siguientes Cuatro fases Que es Admisión Compresión Explosión Y escape Admisión Es cuando el pistón Está arriba La gasolina Llega al cilindro A través de los pistones Y se mezcla Con los oxígenos Para ello Se abre La válvula De admisión Compresión Para esta fase El pistón Baja Y asciende Comprimiendo La mezcla De aire Y combustible Elevando La temperatura Interna Del bloque Del motor Explosión Antes de que El pistón Llega al extremo Superior Se producirá Una chispa En la bujía Producto De alta tensión Esto genera La explosión Escape Para finalizar El ciclo Se abre La válvula De escape Y el pistón Asciende Liberando Los gases Para dar Comienzo A un nuevo Ciclo A continuación Mi compañero Galo Partes Partes del motor A gasolina Las partes Del motor A gasolina Pueden variar Según el sistema De encendido Enfriamiento Combustión Tipo de válvula Otros aspectos Sin embargo En línea general Estos mecanismos Cuentan con las siguientes partes Árbol de levas Asegura la apertura Y cierre De las válvulas Así como el funcionamiento Y revoluciones De motor Está formado Por levas O pequeñas piezas De distintos tamaños Que aseguran El labor De las válvulas Las válvulas Es un mecanismo De regulación Que permite El fluido De gases Hacia el cilindro Se encuentran Elaboradas En materiales Como el acero Para soportar La presión Y las altas temperaturas La bujía Hace referencia Al elemento Que provoca El encendido Mediante Una chispa Trabaja A partir De una mezcla De combustible Y oxígeno Siendo vital Para que ocurran Las fases De producción Del ciclo Cámara de combustión Es un espacio Donde tiene Lugar de combustión Producida Por la mezcla De aire Y combustible Alcanza Temperaturas Elevadas Por lo que Debe estar Bien refrigerada La estructura De motores A gasolina La culata Es una pieza En hierro Fundido En algunos motores Puede ser de aluminio Que está ubicada Encima del bloque De motor Bloque En el bloque Se ubican Los cilindros Con los respectivos Camisas Cavidades En cuyo interior Se desplazan Los pistones O corazón Del motor El cárter Es el comportamiento Donde se almacenan El aceite Lúbrica El cigüeñal El árbol de leva Los pistones Y otro mecanismo Como ven Aquí tenemos Un motor De cuatro tiempos Está compuesto Por los pistones Árbol de levas El pitón Se mueve De hacia arriba Hacia abajo El pitón Se conecta El cigüeñal A través De la biela El cigüeñal Transmite La energía De rotación A la caja De cambios E impulsa Las ruedas De un coche Los árboles De leva Se conectan El cigüeñal A través De una Correa Su relación Es de 2.1 Revoluciones Para encender La mezcla De aire Combustible Gracias Buenos días Compañeros Buenos días Ingenieros La característica De los motores A gasolina Tenemos Que son livianos Tienen buena reacción Buena respuesta Trabajan A mayor rango De revoluciones Por minuto Poco torque Esto quiere decir Que representa La capacidad Para mover Algo pesado O sea Estos son Más Para uso Liviano Y consumo En el consumo De gasolina Eso sí Va a generar Un mayor costo A comparado Con el diésel Que es un poco Más económico Como decía Son Estos son Motores De peso Liviano En un funcionamiento Que pueden ser De 350 kg Contra 500 a 600 kg De un motor Comparado Con un motor De diésel De las mismas dimensiones Por favor Por favor La siguiente Diapositiva Entre los tipos De motores De gasolina Tenemos que Se clasifican En dos Motor a dos Tiempos Estos Estos son Utilizan Son Son los usados En motos De campo Y en el cambio De gases Guiados Por medio Del pistón Aunque se dan Los cuatro Tiempos De la fase Esto ocurre En dos Movimientos Lineales Del pistón Esto quiere decir Que solamente Hacen dos Recorridos Con la explosión Del escape Y el pistón Y un giro Del cigüeñal En el motor A cuatro Tiempos En este caso Ocurren Las cuatro Fases De admisión Comprensión Explosión Y escape En cuatro Movimientos O carreras Del pistón Para completar El ciclo De la combustión Según La distribución De los cilindros Estos pueden Ser lineales O puestos En B O en W O en H O radial Como usted nos Aplicaba En el En el taller Este Lineales Puestos En B O Radial Motor Rotativo O de Wendkohl Es un tipo De motor A gasolina Que no funciona Con pistones Sino con rotores Se caracteriza Por desarrollar Una gran potencia Debido a la Comprensión Aero explosiva Son ligeros Y emiten Menos Vibraciones Entre las Características Que tenemos De los motores A gasolina Como usted Nos decía En la clase Estos Tienen Son Casi Todas sus Piezas Son La mayor Parte Reemplazadas A plástico Porque entre Menos peso Más velocidad Va a tener El vehículo De los motores A gasolina A continuación Mi compañera Le va a proyectar Un video Explicarles Un poco Más Lo que Hemos Hablado Ok Me avisan Si se Escucha Por favor Si se Escucha Están Escuchando Si Si se Escucha Como usted No 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 sé los demás, pero yo no estoy escuchando. No, profe, no se escucha. No se escucha, profesora. Es cierto, no se escucha, ingeniero. Ok, ya voy a compartir. Ya, ya voy a compartir. My link, el link, péguelo en YouTube para que lo... Sí, sí, ya estoy, ya, ya, ya lo puse, ya lo puse. Ya. Ahí sí. A este video, espero que te encuentres muy, pero muy bien. Hoy te voy a explicar cómo funciona un motor de combustión interna a gasolina. Es importante que veas el video hasta el final, ya que vamos a ver los cuatro tiempos de la combustión interna y otros puntos importantes. Yo soy César y comencemos. ¿Qué hace un motor de gasolina? Un motor a gasolina convierte la energía química en energía mecánica. El motor de gasolina consume gasolina y oxígeno y los convierte en energía para mover las ruedas de un automóvil, una motocicleta o alguna máquina. ¿Cómo se convierte la gasolina y el oxígeno en movimiento? El motor a gasolina convierte estos químicos en energía a través de un sistema de cuatro tiempos. También hay motores de dos tiempos, pero esa es otra historia. Hoy veremos el motor de cuatro tiempos, que es el que más usamos en la actualidad. Los cuatro tiempos son los siguientes. Admisión, compresión, explosión y escape. Ahí te va otra vez. Admisión, compresión, explosión y escape. Ahora vamos a ver cada uno de estos tiempos a detalle. Admisión, en este tiempo el pistón baja dentro del cilindro y al bajar permite la entrada de una mezcla de oxígeno con gasolina. Esta mezcla entra por la válvula o las válvulas de admisión. Las válvulas de escape permanecen totalmente cerradas en este momento. Compresión, en este tiempo las válvulas de admisión se cierran. Las válvulas de escape se mantienen cerradas. Todo el cilindro está completamente cerrado. En este momento el pistón sube y comprime la mezcla de gasolina y oxígeno. Explosión, en este tiempo la bujía produce una chispa eléctrica. Esta chispa hace explotar nuestra mezcla de combustible. En este tiempo es cuando se produce toda la fuerza. Y con toda esta fuerza el pistón baja, produciendo el movimiento hacia el cigüeñal. Escape. En este tiempo las válvulas de escape se abren. El pistón sube para dirigir los gases quemados hacia el sistema de escape. Después del tiempo de escape vuelve a empezar el ciclo con la admisión, luego la compresión, luego la explosión y luego el escape de nuevo. Vamos a repetir los cuatro tiempos más rápido. Admisión, el pistón baja y entra la mezcla al cilindro. Compresión, el pistón sube y comprime la mezcla. Explosión, la chispa de la bujía hace explotar la mezcla y se produce la fuerza que hace bajar el pistón. Escape, el pistón sube para sacar los gases quemados. ¿Cómo se mueve el motor si está totalmente apagado? Estamos de acuerdo que antes de encender un auto o motocicleta el motor estaba totalmente detenido. Hay que ayudar al motor de gasolina para que se empiece a mover. Antes a los autos se les daba cuerda con la mano. Ahora se usa una marcha o motor de arranque. La marcha o motor de arranque es un sistema que incluye un motor eléctrico que pone en movimiento al motor cuando se enciende un auto o motocicleta. Solo funciona al inicio, después el motor ya se mueve solo gracias a los cuatro tiempos. De hecho, esta marcha es la que escuchamos al prender un auto o motocicleta. ¿Cuáles son algunas partes del motor a gasolina que intervienen en su funcionamiento? La bujía produce una chispa para quemar el combustible. El pistón comprime la mezcla, transfiere la fuerza para mover el cigüeñal y empuja los gases quemados para que salgan del cilindro. Las válvulas permiten la entrada de combustible y la salida de gases de escape. El árbol de levas mueve las válvulas para que se abran y se cierren. ¿Cómo se hace la mezcla de gasolina con el oxígeno? En actualidad, la mezcla se logra gracias a los inyectores. Anteriormente se hacía gracias al carburador. Te voy a dejar enlaces para que veas videos al respecto. ¿Qué tipos de motores a gasolina hay? Podemos clasificarlos por cómo están dispuestos los cilindros. Motor en línea. Son los motores donde todos los cilindros están alineados en una fila. Motor en V o motor en B. Los cilindros están en dos filas diferentes en forma de la letra V, pero conectados al mismo cigüeñal. Por eso escuchamos que hay motores V6, V8, V12, etc. Estos motores se usan en autos de alto rendimiento y se reducen las vibraciones en el motor. Motor Boxer. En el motor Boxer, los pistones están opuestos en forma horizontal. Este motor es como el del Volkswagen Sedan, Fusca o Bocho. Espero que este video te haya sido de utilidad y hayas comprendido de forma muy básica cómo funciona. Listo, ingeniero. ¿Y este video correspondía a quien estaba exponiendo o a todo el grupo? A todos. Es una explicación de todo lo que hablamos. Todo lo que hablamos. A ver, ¿quién tiene el host? Yo ya lo... Pásenmelo, Maylee. Listo. Y ahora usted es el hospedador. Muchas gracias, por cierto. A ver, me parece, la exposición me parece demasiado corta para hacer tres estudiantes. Tres estudiantes, ocho diapositivas. Me parece que faltan datos estadísticos de consumo promedio por kilómetro. Faltan gráficos. Faltan gráficos. Esto de aquí me parece bien. Este cuadro me parece bien. El cuadro comparativo entre un motor gasolina y un motor a diésel. Las ventajas, el hecho de que el motor a gasolina trabaja más revoluciones. ¿Qué ocurre cuando un motor a gasolina trabaja a más revoluciones? Más revoluciones significa más temperatura, más calentamiento, más fricción. ¿Ya? Por lo tanto, más desgaste. Por lo tanto, otro tipo de cuidado. ¿Ya? Por lo regular, los motores a gasolina trabajan de tres mil revoluciones en adelante. Mientras que los motores a diésel apenas trabajan desde ochocientos hacia adelante. Máximo hasta cinco mil. ¿Ya? Entonces, tienen otra estructura, ¿no? Mientras que el motor a gasolina trabaja basado en la velocidad. Porque el poder calorífico de la gasolina es mucho mayor que el del diésel. ¿Ya? En cambio, la estructura del motor diésel está basado en la fuerza. ¿Ya? Con pistones de más diámetro, más fuerte. Es una estructura más fuerte. Porque están basados o diseñados para ejercer mucho más torque. Por eso es que es utilizado en camiones, retroexcavadoras, maquinarias. Eso es el motor diésel. Mientras que el motor a gasolina te brinda como más pique. No, más respuesta. ¿Ya? Porque quema el combustible mucho más rápido. Si tuviéramos y echáramos en el piso un vasito de gasolina y un vasito de diésel. Y tratáramos de encenderlo. Ya, lógicamente, se encendería primero la gasolina. Entonces, esa velocidad es la que se transmite en el arranque del motor. Correcto. Esa velocidad de respuesta. Principal diferencia entre los dos. Ahora, costos, mantenimiento. Hay que ver, ventajas y desventajas, ¿no? Ventajas y desventajas. Pero me parece muy corta la exposición. O solo ocho diapositivas para tres personas. Siete, porque la última es agradecimiento. Y la primera es presentación. Entonces, son solo seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Correcto. Entonces, dos por persona. Muy poco. Hay bastante que investigar en este campo. Las personas fueron. A Galo. Galo sí participó. Pregunto. Sí. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ya. Correcto. Pero ya les digo, este tipo de trabajo no es para leer. La cuestión de exponer un tema es que aparte de lo que estamos mostrando, tenemos que mostrar información o dar información verbal que acompaña todo esto. Algún ejemplo, alguna experiencia, algún cuadro. Si no, este, descarguemos, copiamos, pegamos y leemos. Y eso no se trata en la exposición. Si ustedes alguna vez han estado en un congreso, aquel persona que expone, el facilitador, no se limita solo a leer las diapositivas, sino que transmite experiencias, ejemplos, circunstancias relacionadas a lo que se está, a lo que está escrito. Ya. Por ahora, como están en primero, bueno, pero van a tener problemas conmigo si en segundo, tercero, van a tener problemas con otros docentes también si siguen trabajando así. Vamos al grupo cinco. Supongo que es este que está aquí. Motores 10. Por favor, me puede, este, para poder compartir con. Bien. Melisa Rodríguez. A ver, vamos acá. Melisa Rodríguez. Déjeme ver dónde la encuentro. Aquí. Listo. Todo es suyo, Melisa. Sí puede ver, profesor. No, yo no veo nada, no veo ninguna diapositiva. Ahí sí, compañera. Ok. Buenos días, ingeniero, Oceario. Nuestra, nuestro tema era motor 10. Los integrantes del grupo son Suárez, Burgos, Mayerly, Alexandra, Rosales, Rodas, Heidi, Melanie, Segura, Paredes, y quienes hablan, Rodríguez Morán, Mayerly, Melo, grupo 4, 2. A continuación les voy a, la compañera Mayerly, Sual va a hablar sobre el tema. Buenos días, profesor, buenos días, compañero. Mi tema es historia de motor 10. Fue comentado en 1794 por el ingeniero alemán Rufoer 10, empleado de la Fri Mamá, ¿por qué este motor lleva su nombre? Este ingeniero estudiaba los motores de alto rendimiento térmico de combustible interno usando combustible alternativo. Cuando fui a replantar a los viajes motores de vapor, su investigación casi le cuesta la vida a él y su calabadora por una presión de uno de sus motores. 10 había intentado inyectar directamente el carburante, pero se le causó al no conseguir la suficiente pulverización de la mezcla. Pues en aquellos tiempos no se habrá inventado la bomba S y el inyector. En 1797, se llama Mayerly, produjo el primer motor 10 usando aceite liviano o fuel oil, que se usaba para alumbrar lámparas de la calle. En el 9 de agosto de 1993, un camión 10 hizo su primer viaje de prueba haciendo un recorrido de más de 100 kilómetros a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Ya en diciembre de 1994, el primer motor 10 fue expuesto, lo cual ya contaba con un motor con recámara de la firma Benz, frente a un motor por inyección a tores de la fábrica Manz. ¿Qué es un motor 10? Un motor térmico de combustible interno alternativa que se produce por el autosunción de combustible debido a la alta temperatura derivada de aire en el interior del kilómetro. Un gasolero o aceite, un gasolero o aceite vegetal, como el aceite de girafol. Gracias. O sea, el primer combustible utilizando ese motor fue ese de cacahuete, ya que no necesita de una tipa para el que le da la diferencia de la motora a gasolina. en la actualidad de los motores más luchados gracias gracias profesor profesora a continuación les voy a presentar un video sobre la historia del motor 10 ok y se escucha nació en París el 18 de marzo de 1858 se convirtió en ingeniero pero no es tú vale un poco el volumen o descarguelo o póngalo directo en YouTube ok gracias nació en París el 18 de marzo de 1858 se convirtió en ingeniero pero no es y mil o pásenme el pásenme el el link no puede escuchar profesor se escucha bien bajo posteriormente usar un petróleo por ser un combustible más crea profe le pasó el link sí pásenlo por el chat ahí le envié me llegó profesor sí ya lo está abriendo lo pásenme el host me lo pasó ok gracias sí lo que pasa es que para es apenas 48 segundos el video son tres videos profesor solo que ese es el primero y ahí después van dos más profesores pasen los otros dos entonces a ver ya le envié a tener nació en París el 18 de marzo de 1858 se convirtió en ingeniero pero no es hasta 1893 y 1897 que este construye el primer motor del mundo que quemaba aceite vegetal en condiciones de trabajo el instituto de ingenieros mecánicos le concedió la orden al mérito por sus investigaciones y desarrollos sobre los motores de aceite de maní del que posteriormente usaron petróleo por ser un combustible más económico creando así el motor de combustión de alto rendimiento que hoy en día lleva su nombre hasta aquí un minuto de historia en autos y deportes ok entonces Rudolf Diesel apellido alemán pero nacido en Francia ¿no? correcto entonces este podemos seguir con la exposición ya hizo ya pasó este sí ya le pasé profesor pero todavía ahorita le toca exponer a mi compañera Heidi Rosales por favor ayúdeme a compartir a ver dígame ¿qué diapositiva le ayudamos Heidi? hola ¿cuál es cuál es la diapositiva? las cinco creo que profe no se le ve nada en su pantalla no se me ve nada no está compartiendo pantalla ya ya hice el profesor estamos esto ya lo pasamos estamos en las cinco listo ya partes de motor diésel el motor diésel de cuatro tiempos está formado básicamente por las siguientes mismas piezas que un motor de gasolina algunas de las piezas son árbol de levas culatas válvulas bloques del motor segmentos pistón bielas cigüeñal volante carteres esas son las las de un motor de gasolina mientras que los siguientes que los elementos que son mayores respecto bujías de precalentamiento y toberas ya son componentes comunes con los motores de gasolina pueden ser de diseño y prestaciones diferentes como bombas inyectoras mecánicas o electrónicas ductos inyectores mecánicos electro hidráulicos perdón inyector bombas toberas bujías de precalentamiento y filtros de partículas tenemos tenemos en estas cuatro opciones tenemos en línea de distribución bombas de alta presión y las bombas inyectoras en línea estas tienen la misma cantidad de pares de émbolos que los cilindros en el motor el émbolo se mueve bajo el flujo del eje de levas conjugado con el cigüeñal del motor cerrando y abriendo las aberturas de admisión y de escape esto como resultado se crea una presión que sirve para abrir una válvula interlente y el combustible se admite al inyector correspondiente estas bombas son muy son muy seguras pero se instalan en general al transporte de carga los coches de turismo los usaban hasta el 2000 de distribución en su construcción se usa uno o dos émbolos más en dos émbolos que al hacer los movimientos giratorios alternativos esto distribuye al combustible por todos los cilindros que gracias a esto la emisión del combustible se realiza de forma más homogénea esto reduce a la vida a la vida útil se instalan como regla general en los coches de turismo bombas de alta presión estos se usan en los sistemas de admisión de combustible como a ver como como un ray y sirve para la comprensión del combustible en las rampas comunes se retiene constantemente en el modo de trabajo del motor ya el uso de este sistema permite aumentar el par de torsión del tren motriz al 25% y reducir el consumo del combustible al 20% las bombas inyectoras a este cilindro le corresponde una bomba inyectora que cumple las funciones de comprensión e inducción el uso de este sistema permite aumentar la eficiencia del combustible del vehículo y reducir la toxicidad de gases de escape la inyección a ver existen tres la inyección preliminar que proporciona una combustión suave de la mezcla de aire el combustible y la inyección adicional que contribuye a la regeneración de filtros de partículas a continuación un video protector envíeme el link ya se lo envió Meli creo Melisa el segundo link es el video en el chat le envié el segundo link en consecuencia los motores de cuatro cilindros suelen funcionar más suavemente que los motores de uno y dos a ver este video ya estaba comenzado vamos acá el principio de funcionamiento de los motores diesel fue inventado en mil ocho escúchenlo bien que este video es muy bueno 193 por rudolf diesel esta animación miren como las levitas de acá miren las levitas de acá arriba estas excéntricas que cada vez que bajan y su parte más excéntrica topan las válvulas y hacen que estas varillas estos topes que se llaman válvulas se abran y se cierren se abran y se cierren mirenlo bien el principio de funcionamiento de los motores diesel fue inventado en mil ocho cientos noventa y tres por rudolf ese espacio ese espacio permite que entre el combustible y entre el aire que es el que se el que causa la reacción la explosión acá adentro esta excéntrica entonces miren como mediante la coordinación gracias al sistema de de sincronización ya que hay de cadena o de banda desde acá arriba desde las levitas estas de acá que accionan las válvulas por eso les decía que el sistema de sincronización es el que mantiene todas las piezas de motor coordinadas por lo tanto hay dos sistemas que se conocen en general uno que es por cadena y otro que es por banda dentada al taller que visitamos se acuerdan de las poleas del sistema de distribución que estaba en la pared estaba conformado por una banda y cuatro o cinco poleas ese sistema de distribución es llamado por banda pero también existe por cadena el de cadena es mucho más seguro porque la cadena no se va a estirar no va a perder el paso ya no se va a saltar ni un diente por eso garantiza mejor la sincronización entre todo lo que se mueve arriba y todo lo que se mueve abajo dentro del motor mientras que la banda dentada como es de cuero es de cuero nomás o de lona ya si se puede estar estirando si se puede saltar un diente entonces el sistema puede fallar ya esta animación describe el principio básico de los motores diésel por medio de un motor cuatro tiempos entonces como les decía el sistema de distribución que puede ser por cadena o por banda es el que sincroniza el subir y bajar de las válvulas con el subir y bajar de los pistones y por ende también el giro del cigüeñal este es el cigüeñal correcto entonces de nada vale que el pistón suba si es que no está ingresando combustible ni aire correcto entonces la explosión de cada cilindro debe ser en el momento correcto para que complete la fuerza o el torque que produce cada uno de estos pitones y se transmita en el tiempo exacto en el tiempo adecuado para que el cigüeñal siga girando y dando la fuerza al vehículo dos de cuatro cilindros en línea un motor de cuatro cilindros en línea tiene cuatro cilindros montados en línea recta los ejes de leva operan las válvulas en esta animación cada cilindro tiene cuatro válvulas de las cuales dos son válvulas de entrada y dos son válvulas de escape el sistema de inyección de combustible suministra combustible a los cilindros los pistones son forzados hacia abajo durante el tiempo de combustión la fuerza ejercida sobre los pistones se transmite a través de la biela a la caja de engranajes en un motor de cuatro cilindros en línea siempre hay un pistón que realiza uno de los cuatro tiempos en consecuencia los motores de cuatro cilindros suelen funcionar más suavemente que ojo no se pierdan la fuerza se transmite aquí y es pasada acá o sea el cigoñal es el que recibe la fuerza causada por la explosión de todo el combustible en las cuatro diferentes cámaras correcto no es que el cigoñal les da les da movimiento a los pistones no las cámaras o cilindros le dan fuerza al cigoñal y el cigoñal la transmite a dónde a dónde transmite la fuerza al cigoñal a ver ganense un puntito al cardán y antes del cardán que queda no le escuché profe la la pregunta el cigoñal a qué otra parte le transmite la fuerza el torque dijeron el cardán el cardán no está pegado todavía al cigoñal el cardán está más atrás cuál es la parte que va ensamblada aquí al cigoñal al final de cigoñal aquí es la caja de cambio la caja de cambios correcto la caja de cambios o la caja de transmisión que es parte del sistema de transmisión el sistema de transmisión lo conforman la caja de cambios el cardán y el diferencial o corona que va en la parte de atrás de los motores de uno y dos cilindros un motor diésel de cuatro tiempos tiene los mismos tiempos que un motor de ciclo auto admisión compresión combustión escape aquí se aprecia mejor vamos a ver los cuatro tiempos vamos a darle un poquito combustión ahí ahí está inyectando combustible y aire correcto el pistón baja el pistón baja comienza a subir y comprime esa mezcla por eso que las válvulas están cerradas las válvulas ya sellaron si usted lea un poquito atrás ya aquí las válvulas están cerradas el inyector inyecta combustible ahí inyectó inyectó combustible ya y está chupando aire también cierto en ese momento ya las válvulas están cerradas el pistón escape comprime en ese momento y en ese momento que está en su máxima compresión o sea que el pintón está todo arriba la bujía causa la chispa correcto a lo que se produce la chispa toda esa fuerza de explosión empuja con fuerza el pistón hacia abajo ya ahí causó la explosión correcto causó la explosión y el pistón baja con fuerza ¿no? una vez que lleva al punto al punto muerto inferior o sea abajo todo abajo comienza a subir y esa subida causa que causa que expulse los gases de combustión entonces este pistón tiene cuatro válvulas cierto las dos válvulas de ingreso de aire y las dos válvulas de escape correcto son las negras estas que están atrás que se ven durante el primer tiempo el motor diésel aspira el aire a través de las válvulas de admisión durante el segundo tiempo las válvulas de admisión están cerradas y el aire es comprimido la temperatura del aire se eleva y alcanza casi 1300 grados Fahrenheit porque el aire es altamente comprimido en el cilindro durante el tercer tiempo se inyecta combustible diésel en el cilindro el combustible se enciende debido a la alta temperatura del aire la combustión empuja el pistón hacia abajo el pistón transfiere la energía al cigüeñal durante el cuarto tiempo el combustible quemado sale por las válvulas de escape abiertas a continuación se inicia de nuevo el ciclo una gran ventaja de los motores diéseles que suelen ofrecer entre 25 y 30% de mejor economía de combustible que los motores de gasolina similares correcto entonces ya tenemos que el motor diésel es un 30% más eficiente brinda más potencia pero la diferencia está en el mantenimiento en el precio de mantenimiento el costo del aceite el costo de las partes de reparación ya por otro lado tiene otras ventajas ustedes no sé si han visto algún camión repartidor de colas de agua si se han dado cuenta que que los choferes no apagan los camiones sino que lo dejan solo encendidos si se han dado cuenta que los camiones diéseles están parqueados y siguen encendidos ya entonces ya se debe a que el diésel causa menos temperatura menos temperatura porque trabaja menos revoluciones y además el diésel tiene menos poder calorífico se calientan menos todas las piezas del motor ya por ende no requiere estar rodando para enfriarse con el aire que entra cuando un vehículo rueda a velocidad parte del sistema de enfriamiento se enfría porque entra aire entra aire por la parte de adelante al radiador eso ocurre con los vehículos a gasolina el vehículo a gasolina necesita estar rodando para que se enfríe gracias al aire que recibe a lo que uno rueda el vientecito que entra los motores a diésel no dependen básicamente de este aire sino que tienen otro sistema de enfriamiento que ya lo vamos a ver que es el turbo intercooler vamos a ver el turbo intercooler ya mismo parece que no lo van a topar no lo va a topar este grupo pero si es un sistema moderno que permite que enfriarse al motor a diésel mediante sus propios medios sin necesitar el aire que entra por la parte de adelante dígame Franklin profesor entonces los motores a diésel no o sea el sistema de diésel no necesita refrigerante o sea no utiliza refrigerante si el aire es el que no necesita el aire que entra por delante de la parrilla por la parte de adelante el aire el flujo de aire que nos llega cuando nosotros vamos rodando ah ya profesor ok ya porque se ayuda con otras cosas no se ayuda a que produce menos temperatura menos fricción menos calentamiento sus piezas son más duraderas el aceite soporta más temperatura el motor es más robusto más pesado todas esas ventajas tiene el diésel correcto ya cuando toca dar mantenimiento ahí sí que vamos a gastar un poquito más ya entonces seguimos con qué grupo profe ahí sigue la compañera yazmín ya estamos aquí compañeros a mí me toca el tema de ventajas y desventajas del motor 10 no se le escucha bien podría podría acercarse a su micrófono ahí me escucha y grite grite nomás profe a la compañera le tocó las ventajas y desventajas la siguiente las ventajas es el menor consumo de combustible en comparación con un motor homólogo de ciclo mayor rendimiento térmico para mayor motor a ver una una aclaración aquí esta palabrita homólogo quiere decir que si tuviéramos un motor a diésel de dos mil centímetros cúbicos este consumiría mucho menos y rendiría más que un motor a gasolina de dos mil centímetros cúbicos o sea del mismo tamaño ya eso quiere decir homólogo de las mismas características de la misma capacidad ya siga gracias por permitirme aclarar mayor fiabilidad mecánica régimen de giro menor construcción más robusta permite usar combustibles vegetales permiten un uso con mayor carga que un motor auto homólogo con el mismo nivel de estrés mecánico las desventajas son mayor costo de fabricación complejidad en el tratamiento de emisiones y mayor sonoridad en ciertos motores de tecnología de inyección antigua en la década en la década de los 2010 han surgido muchas voces críticas contra el motor 10 se le considera culpable del incremento de partículas y contaminantes por óxidos de nitrógenos en las ciudades contaminan el medio ambiente a esto se le suma que la ventaja de combustible más barato ya no es tal al igualarse de los precios de gasolina y el gasóleo aunque los motores diésel consumen menos combustible al igual cilindrada por trabajar con exceso de aire respecto a un motor de gasolina las ciudades de Oslo prohibió expresamente la circulación de coches diésel en el centro para reducir la contaminación poco después el ayuntamiento de París aprobó mediante votación la prohibición de la circulación de vehículos diésel a partir del 2020 a estas ciudades se le han sumado Múnich y Madrid que han propuesto como fecha del fin del diésel en el año 2025 muchas de estas medidas por parte de los gobiernos son consideradas exageradas y prematuras por parte de las empresas ya que los motores culpables son los diéseles anteriores a la normativa euro b mientras que los euros b y 6 son igual de limpios que los motores de gasolina o incluso más por lo que los fabricantes consideran que tengan sentido a estas medidas además de complicar el desarrollo de futuros motores diésel mucho más limpios y eficientes en los últimos avances en torno a los motores diésel es la utilización de su última tecnología de Bosch en la que asegura que los motores diésel sin necesidad de instaurar componentes adicionales podrían reducir las emisiones hasta conseguir que emitan en tan solo 13 gramos de NOX en los ciclos RDE estándar óxido nitroso quiere decir eso fabricante como Mercedes Ben desarrollaron motores diésel con 0 gramos de ¿cómo me dijo NOX? OX emitidos al medio ambiente demostrando que el diésel actual no puede ser extremadamente limpio además recientes estudios demuestran que los motores diésel Euro 6 son más limpios que los diversos motores de gasolina de inyección directa significa que puede salir más limpio el motor o sea no la tierra no le insucia tanto una aclaración aquí el motor diésel ha evolucionado un poco más rápido que el de gasolina en cuanto a la composición de sus piezas y al grado de contaminación de sus gases ya este entonces ha ido avanzando y a esta norma de contaminación se le ha llamado euro euro 1 euro 2 euro 3 ya entonces si usted compra un vehículo con norma euro 6 quiere decir que es un vehículo de los más avanzados en cuanto a diésel correcto qué pasa con el diésel el diésel comparado con la gasolina tiene un poquito más de azufre un poquito más de moléculas de carbono por ende contamina más que la gasolina correcto esa es una de las desventajas ahora en nuestro país que el diésel no es de buena calidad contamina más todavía entonces qué pasa con un carro euro diésel 6 euro 6 que llega a nuestro país de Alemania un ejemplo es los vehículos volvagen la camioneta esa grandota la amaro ya los carros más modernos de volvagen que llegan directo a Alemania llegan con euro 6 qué pasa con estos vehículos que usan nuestro diésel un poco sucio un poco impuro un poco mal filtrado que los componentes de estos carros modernos delicados electrónicos se dañan un poco más rápido se taponan por las partículas de carbono y todo eso entonces no es recomendable para nuestro país pero es culpa del diésel de la calidad del diésel que tenemos ya no es culpa no es culpa de los que vehículos lleguen lleguen modernos lleguen más delicados cada día cada vez entonces una aclaración en eso ya nuestro diésel si es apto para la norma euro 4 euro 5 pero para la euro 6 ya causaría un poco de molestias a nuestro vehículo se ensucian más rápido los inyectores producen más partículas de carbono más hollín más suciedad y ese es el problema correcto gracias Yasmín siga ¿cómo funciona un motor diésel? básicamente se trata de un motor térmico de combustión interna alternativa con el auto encendido gracias a las temperaturas derivadas de la compresión del aire en el cilindro la principal diferencia con un motor gasolina reside precisamente en este punto los motores diésel no necesitan chispa para encenderse sino que cuentan con bujías incandescentes que van subiendo la temperatura de la cama de combustión para mejorar el arranque en frío y aprovechan ese calor una vez alcanzada la temperatura óptima ciclo del funcionamiento de un motor diésel es admisión compresión fuerza y escape a continuación mi compañero gracias profesor ahí sigo yo por favor por favor la siguiente diapositiva tipo de motores diésel existen diferentes tipos de motores diésel que se dividen de acuerdo a los tiempos de funcionamiento y combustión la disposición de los cilindros y el efecto de los pistones siguiente profesor los motores diésel se dividen en motores de cuatro tiempos motores de dos tiempos cilindros en línea motores con cilindros en B motores de efecto simple y motores de efecto doble siguiente los efectos de disculpe los motores de cuatro tiempos se divide eh consisten en en cuatro tiempos que son admisión compresión explosión admisión y escape siguiente profesor ya admisión en ese primer tiempo se produce el llenado de aire ya que la válvula de admisión permanece abierta mientras el pistón va descendiendo compresión la válvula de admisión se cierra cuando el pistón llega al punto muerto inferior y comienza el recorrido hasta el superior comprimiendo así el aire que se encuentra dentro del cilindro en una relación aproximada de dieciocho punto uno y elevando significativamente la temperatura combustión poco antes de llegar al punto muerto superior el inyector pulveriza el combustible dentro de la cama y este se inflama de inmediato al entrar en contacto con el aire caliente escape la presión que genera la temperatura impulsará el pistón hacia abajo con fuerza y parte de esa energía se empleará para devolverlo al punto muerto superior expulsando así los gases quemados y dejando que la inercia vuelva a comenzar el ciclo siguiente profe profe en esa es motores de dos tiempos solo que me confundí motores de dos tiempos se trata de motores más sencillos con menos cantidad de piezas mecánicas aunque también trabaja con un sistema de combustión interna tal como el motor de cuatro tiempos realiza todo el ciclo en una sola vuelta del cigüeñal y en dos carreras del pistón otra gran diferencia de este motor con respecto al interior es que dirige el intercambio gaseoso por el pistón y no por las válvulas como lo hace el de cuatro ciclos siguiente profe cilindros en línea este tipo de motores tienen una disposición paralela en línea de los cilindros la cual es considerada la más simple esta clase de distribución es habitual en motores que tienen ocho a menos cilindros siguiente a ver déjenme ver déjenme ver este giro un momento este giro lo quiero explicar ya ¿por qué creen ustedes que el orden de giro de los pistones es justo así? a ver ¿por qué suben uno y seis luego dos y cinco y luego tres y cuatro? ¿por qué no suben en secuencia en orden uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y luego uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y luego uno o en otro orden pueden subir qué sé yo tres, cinco, cuatro, dos, uno, seis en cualquier orden pero ¿por qué este orden es el adecuado en el diseño de de todo motor? pues no no solo de de diésel sino también de gasolina por la explosión a ver explíqueme Marina que por la explosión lo que nos explicó en el taller que tiene que dar este girar desde las bujías por ejemplo si son cuatro a cada una a a noventa grados hasta lograr la vuelta de los trescientos sesenta grados más o menos así no hasta este enviar la chispa es indiferente de la cantidad de pistones o sea no existen motores con cilindros impares solo existen motores con cilindros pares de dos pistones de cuatro de seis de ocho de diez de doce de dieciséis de veinticuatro ya no existen motores con pistones número impares ¿por qué? ok respondo ¿por qué? porque la explosión ustedes saben que la explosión del combustible causa una gran fuerza ¿no? que es asimilada por el motor en sí y por las bases que lo sostienen ¿cierto? el motor va encima del chasis ¿cierto? cogido con unas bases ¿ya? entonces ¿qué ocurre si es que explotan a ver deje prender mi cámara ¿qué ocurriría si es que los pistones explotan en orden supongamos supongamos que este es mi motor que mi brazo es el motor y primero explota el pistón uno el pistón uno causaría esto ¿no? que el motor se haga así para adelante gracias que la fuerza del pistón viene hacia abajo así ¿ya? y luego explotaría el pistón dos el pistón tres y el pistón cuatro ¿ya? luego el uno el dos el tres y el cuatro el uno el dos y el tres y cuatro ¿qué pasaría con ese motor? ese motor estaría así ¿no? trabajando así vibrando demasiado correcto vibraría demasiado podría dañarse ¿ya? no bueno se podría dañar está sometido a grandes fuerzas pero pero es la vibración los primeros motores los primeros motores fueron fabricados así en secuencia fueron fabricados en secuencia después explotaron así uno tres cuatro a ver uno tres dos cuatro uno tres dos cuatro uno tres dos cuatro ¿ya? pero ¿qué es lo que causa? ¿qué es lo que está mejor en el diseño? ¿qué es lo que causa esta mejor en el diseño? que exploten así en pareja uno uno y seis dos y cinco tres y cuatro ustedes ven el equilibrio de fuerzas vean si explota el del si explota el del principio también explota el del final entonces el motor está equilibrado en la segunda explosión explotan los del el medio anterior y el medio posterior sigue equilibrado el motor y luego explotan los del centro el tres y el cuatro entonces este motor en ningún en ningún momento pierde su equilibrio o sea explotan los de los extremos explotan los de los medios y explotan los del centro entonces ese motor va a vibrar mucho menos muchísimo menos que un motor de los antiguos que explotaban así en orden secuencial uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro correcto esta es una mejora importante que se hizo en el diseño ya una mejora antigua no pero es por física no por principios por principios básicos no hasta hasta por lógica correcto ¿quién sigue entonces? yo 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 todavía yo ya pero a ver un momento ya sigamos la siguiente la siguiente la siguiente estamos en 17 siga motores con cilindro en B cuando los motores tienen más de ocho cilindros una armadura en línea no resulta lo suficientemente rígida en algunas ocasiones por eso se aplica la disposición en B con un par de bielas conectadas en el mismo muñón para reducir la longitud e incrementar la resistencia del cigüeñal además de significarse por la disposición de los cilindros también pueden segmentarse por sus posiciones distribución y formas como motor horizontal motor de unidad múltiple y motor del cigüeñal vertical motores de efecto simple cuando hablamos de motores diésel este no puede quedar afuera ya que uno de los más comunes ya que es uno más de los comunes los motores de efecto simple son aquellos que utilizan una sola cara del pistón para producir la potencia necesaria para el desplazamiento motores de efecto doble son aquellos que usan ambas caras de pistón y también los dos extremos del cilindro para producir y desarrollar la potencia este tipo de motores son construidos únicamente para unidades grandes generalmente de carga que no necesitan alcanzar velocidades muy evaluadas profe ahí en el siguiente link que le envié para que presente el video por favor de police Gracias. Gracias. Profe, no se escude. Tiene que ponerlo desde el inicio. Un motor de combustión interna transforma la energía química del combustible en energía mecánica. Los motores diésel, que han servido a la humanidad durante más de un ciclo, son los motores de combustión interna más versátiles y económicos. Para liberar la energía química en diésel efectivamente, una forma atomizada del combustible se pone en contacto con aire de alta temperatura y de alta presión. Esta energía se transfiere efectivamente como energía mecánica rotacional. Por lo tanto, el funcionamiento de un motor diésel consiste en producir aire de alta temperatura y alta presión de forma continua. La manivela y el cilindro forman un mecanismo llamado sistema biela-manivela deslizante. Aquí el movimiento lineal del pistón se transforma en un movimiento rotatorio en la manivela. En un motor de combustión interna, este mecanismo se apoya adecuadamente en un bloque de motor. Cuando el pistón se mueve hacia abajo, las válvulas de admisión se abren y el aire fresco del exterior es aspirado, o, en otras palabras, el motor respira. Durante el tiempo de retroceso, las válvulas de admisión y de escape se cierran y el aire del interior del cilindro se comprime. Durante el tiempo de compresión, el pistón trabaja con el aire. Por lo tanto, la temperatura y la presión del aire se elevarán a un nivel que es más alto que el valor de autoignisión del diésel. Una forma atomizada de diésel se inyecta en este aire comprimido. El combustible se evapora y sufre una explosión espontánea incontrolada. Como resultado, la presión y la temperatura se elevan a valores de alto nivel. El fluido de alta energía empuja el pistón hacia abajo. El aire caliente trabaja en el pistón. Y la energía del fluido se convierte en la energía mecánica del pistón. Este es el único tiempo en el que el pistón absorbe energía del fluido. Debido a la inercia del sistema, el pistón se mueve de nuevo hacia arriba. Esta vez las válvulas de escape se abren y el escape es rechazado. De nuevo se produce el tiempo de succión. Este ciclo, que tiene un total de cuatro tiempos, se repite una y otra vez para la producción continua de energía. Habrá notado que hay un recipiente encima del pistón del motor diésel. Durante el tiempo de compresión, este bol ayuda a producir aire que se remolina rápidamente. Así, el combustible inyectado se mezcla con el aire de manera efectiva. El diseño mecánico de los motores de combustión interna, en particular el de los motores diésel, es una tarea desafiante e interesante. Dado que el proceso de combustión en los motores diésel nunca es uniforme ni suave, son propensos a más vibraciones y ruido en comparación con los motores de gasolina. Por lo tanto, los motores diésel requieren un diseño estructural más robusto. De los cuatro tiempos, es solo durante el tiempo de potencia que se ejerce una enorme cantidad de fuerza sobre el pistón. Así que un motor de un solo cilindro siempre tendrá una alta fuerza sin uniformidad, como se muestra. De manera similar, la potencia de salida también tendrá una naturaleza fluctuante. Pero con un mayor número de cilindros, se puede superar estos problemas. Consideramos... Miren, aquí en este caso de cuatro pistones, vean, no de seis. Suben los dos de adentro y luego los dos de afuera, para mantener equilibradas las fuerzas en el motor. No suben uno... Bueno, antes subían uno, tres, cuatro, dos. Uno, tres, cuatro, dos. Y se mantenía más o menos equilibrado el motor. ¿Ya? Pero eso se corrigió. Ahora se mantiene más equilibrado. Son motores mucho más silenciosos, con menos vibración, gracias a esta mejora en el diseño. A este un motor de cuatro cilindros. Aquí ocurren cuatro tiempos diferentes al mismo tiempo. Así que el tiempo de potencia siempre está presente en el motor. Como resultado, un motor de cuatro cilindros tendrá mejor fuerza y uniformidad de potencia. En resumen, cuantos más cilindros tenga un motor, más suave funcionará. Un motor de cuatro cilindros, generalmente funciona en el siguiente orden de explosión. Un volante de inercia pesado que actúa como un depósito de potencia. Una enorme fuerza desequilibrada surge en forma de desequilibrio dinámico, debido a la excesiva masa en el lado de la biela. Esto se anula al proporcionar contrapesos del lado de la biela. La apertura y el cierre de las válvulas son controlados con precisión por un par de árboles de levas. Ya, entonces los árboles de levas, con estas excéntricas que tienen aquí, ¿qué hacen? Empujar a las válvulas para que abren o cierren, ¿no? Para que abran o cierren. Este se llama árbol de levas. Entonces, este es un motor de doble árbol de levas. ¿Qué causa el doble árbol de levas? Causa tener doble cantidad de válvulas por pistón. ¿Ya? Doble válvulas por pistón. Entonces, ¿qué motor sería este? Un motor cuatro en línea. ¿Cuántas válvulas? Dieciséis válvulas. ¿Ya? Entonces, en la parte de atrás de un vehículo, usted va a ver esta designación. Dieciséis valves, si han leído alguna vez. O veinticuatro valves. ¿Ya? Eso quiere decir esto de aquí, ¿no? Profe, hay una pregunta. Si un ejemplo es de seis cilindros, ¿cuántas válvulas vienen? Depende de la cantidad de árbol de levas que tenga capos. Si tiene solo un árbol de levas, entonces una válvula se dedica al aire y la otra al combustible. Seis por dos sería doce. Pero si tuviera doble árbol de levas, como este es el caso de aquí, tendría cuatro válvulas por cada pistón. Cuatro por seis, veinticuatro válvulas. ¿Ya? Listo, profesor. Los árboles de levas derivan el movimiento del motor. Es evidente que los árboles de levas necesitan girar a la mitad de la velocidad del cigüeñal. La traducción y el doblaje. Este sistema de distribución es por banda, vean. Si lo están viendo, es una banda de cuero o caucho dentada, ¿ya? La cual a la larga se puede estirar, se puede gastar un diente y perder la sincronización, ¿ya? Como ven, todo esto de arriba, todos los movimientos de arriba están sincronizados con los movimientos de abajo, ¿ya? Ese es lo que tiene en buen funcionamiento el vehículo. Una vez que la banda se pueda desgastar o saltar un diente, miren que las poleas también tienen dientes, ¿ya? Por eso se llaman poleas sincronizadas. Una vez que se pueda saltar el diente, se pierde el tiempo y el vehículo ya no va a funcionar bien. Por eso es que el sistema de distribución por cadena, por cadena, es mucho mejor que este de bandas. Que de los videos técnicos son un asunto costoso. Por favor, apóyenos en patreon.com para que podamos doblar todos nuestros videos de inglés al español. Gracias. Gracias. A Michael. Buena, buena mía. Listo, entonces. Y eso es todo, profesor, sobre nuestro tema. Gracias. Ya. Listo. Grupo cinco. El día, la próxima semana vamos a tener una lección oral. Deben de prepararse, ¿ah? A ver, Suárez. Este grupo estuvo mejor, mucha mejor información. Los videos también estuvieron muy buenos. Déjenme. Déjenme copiar los de aquí. Déjenme ponerlos acá en el contenido. Para analizarlos al final. Ya. Listo, entonces. Nos vamos a quedar ahí. Quiero que me ayude la presidenta. Sinceramente, yo me he olvidado de especificar ese día que nos fuimos a la visita, a la visita práctica. Necesito que me ayuden con la lista de quienes asistieron, por favor. Al otro curso sí se la pedí, pero a este curso no tuve la oportunidad. Profesor, yo no pude ir. Porque estaba enfermita. Estoy preguntando quiénes asistieron. De los que me acuerdo. A ver, déjenme ver. De los que me acuerdo fue... Compañero Albuen. En tu momento. De los que me acuerdo... La compañera Olvera Gómez. Génesis Paulina también, profesor. Fue... Rendón. Oye, me voy a teléfono a ver. Sí. Vamos. ¿Quién más? Fue Rosales. Fue... Yo tengo el profesor. Profesor, la compañera. Génesis también fue. Olvera Gómez. Génesis, Olvera. Sí. Ya. Profesor. Dígame, maestro. ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? De la visita que hicimos al CIEF. Maestro Franco también, licenciado. Maestro Franco también. Maestro Franco. Gracias. Sin más. Génesis Moreira también. Génesis Moreira no la había. Ay, profesor. Sí, ella fue. Ella llegó con el compañero. Sí, profesor. Ella llegó con el compañero. La clintilla. Ella es la que daba del cerdito. Yo, profesor, Rolanda. Profe, más fácil es pensar quiénes nos fuimos. Y ya estaríamos todo completo y el resto ya no. Se evita de estar pidiendo nombre por nombre. Ni siquiera esto nos podemos organizar. Qué vaina, caramba. Mire, profesor. Preferíme lo que no fueron. Johnny Mieles no fue. Mire, profesor. Fue Franklin Adilla. Génesis Moreira. Génesis, sinceramente, no me acuerdo. Profesor, le voy a mandar una foto. Sí, ella estaba con una bolsita blanca. Me envía la foto ahí encerrando su... Licenciado. Ya está bien, profesor. Darwin. Darwin Franco. Darwin. Franklin Padilla. Génesis. Génesis Moreira. Sofía Ochoa. Ochoa. Melisa Rodríguez. Sí, ella también fue profesor. Sofía Ochoa también fue. También fue. Madeleine Macías también fue. A ver, en la foto yo cuento máximo nueve personas. Máximo nueve personas. Y yo lo voy a comprobar, ¿ah? Profe, más fácil. Profesor, ya en las imágenes, profesor. Porque todos nos tomamos fotos ahí al lado del motor del Suzuki, Forza del Suzuki. Sí, profesor. Del SZ que usted nos enseñó el motor. Ahí estamos todas, absolutamente todas. En las fotos salimos nueve, profesor. Todos estamos ahí. Dos o tres personas que no están en esa foto. No sé por qué no quisieron. Después lo llamó el compañero Franklin con Génesis, pero después llegaron. Bueno, me envían todas las fotos al grupo. Todos los que tomaron fotos, las suben al grupo para darme cuenta. Correcto. Ok, profesor. Está bien. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Ingeniero, buenas tardes. Fadilla presente, disculpe. No, pero. ¿Para cuándo? ¿Cuándo te va? Ya, listo. Dígame, Suárez. Dígame, Suárez. Profesor, ¿de qué estás hablando? Que no lo escuché. ¿De qué estás hablando? Hicimos un taller, Mayerly. Una visita que en práctica hicimos al taller de un amigo y usted no fue. Ya, listo. Entonces, con eso me voy. Bueno, los dejo. Pasen bien. Igualmente, ingeniero. Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias.